¿Qué tienes que hacer para votar a Juanma Moreno como presidente de Andalucía? Si quieres que Juanma Moreno siga siendo presidente de la Junta de Andalucía, vota con la papeleta del Partido Popular siempre, aunque su nombre no aparezca encabezando la lista. En Málaga, los votantes lo tenéis más fácil, ya que el nombre de Juan Manuel Moreno Bonilla sí aparece encabezando la papeleta del Partido Popular. Si votas en Almería, debes coger la papeleta del Partido Popular encabezada por María Carmen Crespo Díaz. Si votas en Cádiz, la papeleta correcta del Partido Popular es la encabezada por Ana María Mestre García. Si votas en Córdoba, debes coger la papeleta del Partido Popular encabezada por Jesús Ramón Aguirre Muñoz. Si votas en Granada, la papeleta de Juanma es la que encabeza María Francisca Carazo Villalonga. Si votas en Huelva, debes coger la papeleta del Partido Popular encabezada por María Dolores López Gavarro. Si votas en Jaén, la papeleta correcta es encabezada por Juan Bravo Baena. Y si votas en Sevilla, la papeleta de Juanma es la que encabeza Patricia del Pozo Fernández. Votando con la papeleta del Partido Popular encabezada por cualquiera de ellos, estarás votando para que Juanma Moreno siga siendo el presidente de todos los andaluces. Andalucía Avanza. Partido Popular de Andalucía.